Hola a todos chavales, hoy os traigo un nuevo capítulo de Equipos por el Mundo, en este caso como ya veréis ahora mismo van a ser uruguayos Una plantillaza, una de mis preferidas y que nunca venderé, abajo os dejaré el link de Zutgea, la verdad es una plantilla que me gusta muchísimo y no es nada cara Empezamos el primer partido de esta copa, como veis un equipo de Bundesliga, yo creo que al tío le gustaba mucho centrar y por eso tenía esos dos delanteros tan grandes La verdad es que no me gustó mucho el equipo, desde el primer momento que lo vi vi que era bastante fácil y como ya veis en el minuto 5 Abel Hernández demuestra su calidad Como ya he dicho en anteriores vídeos, hay un vídeo solo para él que es una bestia este jugador, ya lo veréis en este vídeo Es que mirar como se desmarca es muy bueno, en minuto 5 ya ha metido un gol y va a ser en minuto 8 y vais a ver su segundo gol, una bestia El tío tira bien de calidad, tira bien en potencia, corre un montón, es alto, va bien de cabeza, una pasada de jugador Como ya veis, lo que más me gusta de este equipo es como sale de las jugadas peligrosas y acaba siendo gol a favor nuestro O sea, un gol que podría haber sido de ellos, acaba siendo un gol nuestro, la verdad es que es un equipazo, como veis otro gol de Abel Hernández El tío es que minuto 27 ya tenía Hashtrick, una verdadera pasada Y no se iba a quedar ahí, no se iba a quedar ahí porque en el minuto 39 iba a hacer otro golazo El tío no veas como se desmarca, es que para las menos de mil monedas que vale el tío es una pasada, es un seguro alante Es que ya os digo, es alto, velocidad, buen tiro, lo tiene todo Pero bueno, yo ya le estaba metiendo natillas, el tío lo estaba viendo En una jugada de gol a favor suyo, que estaba seguro de que eso iba a ser gol suyo Va el tío Y inesperadamente, tira del cable En el minuto 55 va a meter gol y el tío tira del cable Bueno, a mi la verdad me da más o menos igual que me metiera 4-0 Las natillas ya estaban dadas Y bueno, solo quedaba esperar a que el tío se decidiera tirar o esperar a que el partido acabara Como ya veis, el primer partido 4-0 Partido muy fácil, ya os lo digo Y bueno, la verdad es que me dio ánimos para seguir con la serie Y decir, vamos a jugar y a ver si se puede ganar Y hacer un vídeo para esta gente que hace tanto tiempo que no subo nada Como veis, el segundo equipo me gustó alante Pero no me gustó nada atrás Es un equipo que no tiene laterales casi Los que son de nivel, pero en el juego no valen nada Porque son muy lentos El portero es un porterazo Y la delantera es muy rápida, la verdad Me asusté bastante Pero ya veréis como fue el partido En el minuto 4 tengo el primer chute El cual Uretra Vizcaya centra Portero despeja Cavani la coge Hace unos recortes, chuta El balón se va para otro lado Intenta Belén Andes pero no consigue meterlo Y bueno, de ahí sale un córner El cual centra Gargano Y pum, Victorino pone el 1-0 Minuto 7, la verdad Gol muy tempranero que me gustan a mí Y como ya veis, minuto 9, otra jugadita La verdad es que es un equipazo Mirad como se desmarcan los delanteros Eso no me suele pasar con muchos equipos Y cuando me pasa la verdad es que Es que me gusta, ¿no? Alfaro falla Yo creo que falla porque me equivoqué No tendría que haber tirado calidad Si hubiera tirado potencia Seguramente hubiera entrado Pero bueno, eso no se puede No se puede saber hasta que no lo haces Como veis, Alfaro hace un pase a Hernández El cual centra, minuto 45 Y pum Cavani consigue poner el 2-0 Seguro, adelante Cavani Me encanta este jugador Me encanta este jugador Por delante de Luis Suárez Cavani es mucho mejor ¿Por qué? Muchos me diréis, ¿por qué? Porque tiene tanto ataque como defensa Y viene muy bien Ya que ayuda mucho a los A los mediocentros defensivos atrás Y eso me gusta Porque Cuando atrás está apurado Y él baja La verdad es que apoya muchísimo Y tenerlo en mediocentro ofensivo Siempre lo vas a tener ahí arriba también Como veis, mirad que pase Le pega Uretra Vizcaya Si no me equivoco A Belén Andes O sea, Alfaro Y él la engancha por el palo corto Y mirad como le dice a Portero Te la he metido con esta Muy buen gol La verdad es que me gustó bastante La verdad un partido 3-0 Otras natillas La verdad dos natillas seguidas Me sentía muy, 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 muy cómodo Con este equipo Y bueno Este ha sido el resultado De las semifinales Espero que os haya gustado Ya sabéis Si queréis ver Cómo acabó este equipo El torneo Si consiguió ganarlo O si no lo consiguió Ya sabéis Tenéis que darle like a este vídeo Y cuando llegue a 75 Yo Subiré la segunda parte Desear suerte al equipo No le queda otra Ya os digo Este equipo va muy, 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 muy bien Os lo recomiendo Mirad el link de Fuget abajo Que os lo dejaré Y solo os digo Solo os digo Que lo probéis Probarlo No os cuesta nada No sé si son Menos de 50.000 Seguro Y vais a ver lo bien Que rinde este equipo Es que es muy parecido Al de Chilenos En su momento Que me hice Pues este es muy parecido Incluso mejor Esto ha sido todo Chavales Espero que os haya gustado Lo dicho 75 likes Y Y tenéis El próximo vídeo Y hasta otra Adiós Chavales 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 Chavales